Catalina desde Alicante, muy buenos días. Hola. Hola, Catalina, que has ganado un décimo. ¿Te ha tocado un décimo del gordo? Sí, me ha tocado un décimo. Yo no sé lo que hacer. Tú no sabes qué hacer ahora mismo. No. ¿No sabes para dónde tirar? No, ¿dónde voy? ¿Dónde vas? A ver, primero, un décimo. ¿Esos son cuánto dinero es? 400.000 euros. Menos lo que te va a quitar Hacienda, que te va a quedar 320... Yo no quiero que me quites nada. Un poco te va a tener que quitar. Te van a quedar 328.000 euros. No está mal. Bueno, también está bien. Para ti está bien. Entonces, no sabes para dónde tirar. Yo, de entrada... No, ¿dónde voy? Pero yo porque no es la radio, yo no me escucho. ¿Tú no te escuchas? Por teléfono sí, ¿no? Ah, sí, por teléfono sí, pero a mí no me escucha toda la gente. Lo que está bien, yo estoy. Hombre, toda la gente que está ahora mismo escuchando la radio, está escuchando su felicidad. Te está escuchando tres millones de personas. Ah, ¿sí? Sí, ¿te parece poco? Ah. Como ahora es millonaria, ahora ya quiere que la escuche muchísima más gente, pero bueno, tampoco está mal. Claro, claro. Mira, si no sabes para dónde tirar, si no sabes para dónde tirar, vete a una buena tienda que vendan buenas cosas de comer y de beber y compre... Me voy a comprar pastillas para adelgazar. Ay, Dios. No, mujer, no. Si acaso, págate un nutricionista. Me voy a ir a Turquía a hacer una liposucción. De momento al banco, al banco a cobrarlo. Y luego ya se verá. No, y una cosa, una cosa. Antes de la liposucción, Catalina, disfrútalo un poco. Come un poco bien, bebe un poco bien y ya después te haces la liposucción. ¿Te parece? Vale, pues me compro las pastillas para adelgazar, pero yo estoy muy contenta, pero se me va con un tipazo. Voy a volver con mi ex. Tienes que volver con tu ex. Claro. ¿Tú crees que él ahora querrá volver? Pero él querrá volver contigo por dinero, ¿eh? A lo mejor no, no lo sabemos. Claro, claro que sí, Catalina. Hay que creer en el amor. Bueno, bueno, vale. No le rompas la ilusión en un momento como este. Catalina, disfrútalo un beso. Vale, pero... Y madre mía, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, madre mía, claro. Madre mía, pues eso decimos los demás. Madre mía. Claro, Catalina ya está celebrando.